1, 2, 1, 2, 3, 4 Hace los aires volarán No te imaginas a que se va más Bajo sus palmas Y yo estoy Ciego corazón Y ahora por la luna Escapándome No te hice más Fui siempre mía Y ahora estoy viniendo Verme más allá No me gusta trabajar Lo que no me gusta es bailar Miendo las caderas siempre va Y con su cabana Y cuando se decide entrar a un bar Perfume Buenos Aires morada No te imaginas la que se va mal Bajo su pala Y yo estoy Ciega por el sol Guiada por la luna Escapándome No te hice mal Me fui semperia Y ahora estoy viniendo Verme más allá No te king No te hicimos No te supo Te he supo Vuelve más allá Judith Ya usted con